De tanto en tanto, escuchamos la historia de alguien que se convirtió repentinamente en millonario. Este es el caso de Yendol Adelson, de 73 años, el hombre judío más rico del mundo, el tercero más rico de los Estados Unidos y el quinto en el mundo, con un patrimonio que ronda los 21.000 millones de dólares. Adelson, hijo de inmigrantes pobres provenientes de Europa Oriental, trabajó durante su juventud como vendedor de periódicos. El momento clave en la vida del mediocre empresario ocurrió cuando organizó un pequeño congreso de computadores personales. Esta idea le brindó al creativo Adelson medio billón de dólares. El dinero lo invirtió en la construcción de un hotel en Las Vegas, a su lado levantó centros de convenciones y un casino gigante. La idea de Adelson era atraer a los jugadores potenciales también durante la semana, y no solo los sábados y domingos. En los últimos años, los negocios de Adelson salieron más allá de los límites de los Estados Unidos. Quien cree que Adelson solo se interesa por la economía israelí desde hace poco tiempo se confunde. Mucho antes de que comprara el periódico de distribución gratuita israelí, y que se escucharan rumores sobre su posible entrada en Maharib, Adelson ya contaba con inversiones en Tierra Santa. Él creó la red de accesorios para el automóvil Autodipot, y también adquirió una empresa de tecnología. Adelson, quien está casado con Miriam, una médica israelí, es considerado un judío fiel a sus raíces. Hace poco donó 25 millones de dólares al Museo de la Yoa y Adbayem. Hace años se anuncia que uno de sus principales objetivos es asegurar la continuidad del pueblo judío.